Saludos, les habla Alice M. Pagan Santana y en el día de hoy les voy a explicar cómo ustedes pueden añadir un recurso a su curso a través de Mudo. Luego que ustedes entran a la dirección electrónica online.upr.edu y localizan el curso que quieren editar, ustedes van a activar la edición oprimiendo este botón que ven en pantalla. Luego van a observar que se activa el enlace Añade una actividad o recurso. Lo seleccionan y van a poder ver que les ofrece varias opciones. Entre ellas van a seleccionar la opción Añadir un archivo. Marcan Agregar y en pantalla les va a presentar varias opciones. Entre ellas escribir el nombre del documento que quieren compartir con los estudiantes. Y luego van a seleccionar el archivo en su computadora o en un lugar donde lo tengan disponible. Seleccionan el documento. Marcan Open. Le asignan un nombre. Y luego marcan subir este archivo. Y seleccionan Guardar cambios y Regresar al curso. Como pueden observar aquí está el documento que subí a la plataforma, ustedes lo pueden mover hacia arriba y colocarlo en el lugar donde desean que esté disponible. De igual forma pueden moverlo hacia la derecha si quieren que se vea hacia adentro o moverlo hacia la izquierda según el estilo y diseño que ustedes deseen. Muchísimas gracias. 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 Gracias.